Te quiero hablar de tres estrategias para crecer más rápido que tu competencia, si tú ya has planeado que te gustaría tener tu propia empresa, que te gustaría tener tu propia startup, seguramente estos consejos te van a servir muchísimo. Y te quiero contar cuál es la fuente de este segmento, es el libro Blitzscaling, ahí lo vas a encontrar, es un libro que a mí me incomodó muchas veces, me voló la cabeza muchas veces, ahorita vamos a revisar algunos elementos del por qué, cuando habla de clientes, cuando habla del dinero, bueno, hubo muchas ideas disruptivas que yo espero que así como a mí me sirvieron, a ti te sirvan también. Bien, primero quiero explicarte de qué se trata este término. Blitzscaling significa sacrificar la eficiencia por velocidad sin tener certeza de si el sacrificio dará frutos, es decir, vas a echar toda la carne al asador, como decimos aquí en México, para que eso funcione, pero sin la seguridad de que efectivamente sucederá lo que tú estás imaginando. Y en ese sentido, quizá uno de los ejemplos clave que tenemos aquí es Amazon. Como tú sabes, Amazon está, bueno, ¿en qué mercado no está? Esa debería ser la verdadera pregunta. Lo vemos en las farmacéuticas, lo vemos en Twitch, lo hemos visto por todos lados, yo creo que prácticamente desayunamos y cenamos con Amazon y con sus diferentes plataformas y emprendimientos. Y mira cómo creció en solamente tres años y esto es un poco lo que explica ese término de Blitzscaling o el crecimiento acelerado. Mientras que en 1996 tenía 151 empleados, en 1999, solo tres años después, ya tenía 7600 empleados. Mientras que en el 96 ingresaban 5 millones de dólares, en 1999, 1.64 billones. 50 veces más empleados y mira cuánto ha crecido, más de 300 veces más ingresos de lo que tenía. Entonces de esto se trata el Blitzscaling y hacia allá es hacia donde queremos crecer y hacia allá van estos tres tips que te quiero compartir hoy. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos beneficios que nos va a traer crecer de esta manera? Primero que vamos a jugar a la ofensiva mientras que también defendemos. Cuando somos disruptivos, cuando somos veloces, número uno, no le permitimos a la competencia reaccionar. Y número dos, por supuesto, estamos pateando ese balón hacia la cancha contraria para anotar el gol que nosotros estamos esperando. Por otro lado, otro de los beneficios es que genera bucles positivos. ¿Qué significa esto? Que si tú estás creciendo muy rápido vas a llamar la atención de los inversionistas. Probablemente también llames la atención de mucho talento que va a encontrar en esa empresa o en ese startup que tú estás creando un lugar para crecer su carrera profesional. Así que pensar de esta manera te va a traer muchos beneficios periféricos. Y ahora sí, vámonos al meollo del asunto que son estos tres consejos que vienen en el libro o estas tres estrategias. ¿Cuál es la primera? Tienes que diseñar un negocio innovador, no solo un producto innovador. De repente nos concentramos mucho en cuál va a ser nuestro producto, en qué debe tener la última tecnología, en cómo lo hacemos más eficiente. Y se nos olvida que hay que ganar dinero con él, que no solamente necesitamos ser disruptivos en el producto, sino que también debemos buscar una nueva manera de hacer negocios, de conseguir ingresos a partir de lo que estamos creando. Quiero compartirte esta frase que viene en el libro. Las empresas y fundadores que universalmente aclamamos como genios no son solamente nerds de la tecnología. Casi siempre también son nerds de los negocios. Así que si tú quieres emprender, si tú quieres iniciar tu propia startup, necesitas cubrir estos dos puntos. Sí debes tener un producto increíble, pero también debes tener un modelo de negocio que sea sustentable y que te ayude a poder realizar ese sueño. El segundo punto es crea estrategias de crecimiento innovadoras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí te quiero compartir esta forma de las frases que me gustaron y que me volaron la cabeza y donde te digo que empecé a sentir esa disrupción. Los capitalistas quieren que los emprendedores busquen un crecimiento exponencial, incluso si hacerlo cuesta más dinero y aumenta las posibilidades de que el negocio falle, lo que resultará en una mayor pérdida. Así que yo lo sé, esto puede ser difícil, nadie quiere perder normalmente. De hecho, estamos mucho más impulsados esas decisiones que tomamos por el miedo a perder que por la ansia de ganar algo nuevo. Pero aquí nos tiene que ganar esa segunda cosa, que es cómo puedo lograr algo más en lugar de tener miedo de fallar o tener miedo de perder. Porque eso es lo que nos va a ayudar a llegar al siguiente nivel. En este sentido, esta otra frase dije, no, ya no puedo seguir leyendo, me voy a tomar una pausa aquí. El gasto agresivo es una parte fundamental de blitzscaling. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que ponerle mucho presupuesto que esté destinado a eso, a tener incertidumbre, a no saber qué va a pasar con ese dinero. Y aquí te quiero mostrar dos ejemplos de empresas que hicieron con su presupuesto algo muy diferente. Por un lado teníamos a Nokia, que como tú sabes, era este gigante que dominaba el mercado de los teléfonos celulares. Y cuando llegó iPhone, cuando llegó Android, cuando vimos todo este movimiento, cuando llegó Samsung, lo que pasó fue que no se aceleró, no caminó lo suficientemente rápido. Entonces Nokia ahora pues ya perdió totalmente ese mercado por no haber invertido en el momento en el que tenía que hacerlo. Por otro lado tenemos el ejemplo de Uber. Uber cada vez que entra a un mercado nuevo le pone dinero, intenta poner viajes gratis, intenta que los usuarios tengan códigos de referido para sus amigos. Entonces podría decirse que derrocha el dinero cada vez que llega y eso podría parecer para los mercados tradicionales un foco rojo como E y no saben manejar su presupuesto. Están perdiendo mucho dinero, pero es fundamental para poder crecer más rápido y les fue fundamental a ellos para convertirse en líderes de este mercado. Y el punto 3. Encuentra a las personas correctas. Como tú sabes, las empresas son equipos de trabajo, así que necesitas contar con las personas correctas para poder crecer ese negocio o ese emprendimiento. Algo que vas a tener muy positivo es que como ya habíamos visto, se crean estos bucles cuando tú eres el líder del mercado, así que no vas a tener ningún problema en llamar la atención de talento nuevo. Sin embargo, tienes que retener a ese talento. Recuerda darles un salario competitivo. Eso es muy importante, pero también es importante ver que así como ganamos nuevas personas, hay que saber dejarlas ir en el momento adecuado. El escalamiento rápido de tu organización requerirá decisiones difíciles y sacrificios. Por ejemplo, las personas que son expertas en lanzar una empresa no necesariamente van a ser las personas adecuadas para escalarla. Entonces aquí tenemos estos dos puntos donde hay que jalar, hay que saber cuándo contratar, pero también hay que saber cuándo dejar ir y cómo necesitas hacer crecer esa startup o ese emprendimiento que traes en la mente. Y sería irresponsable no hacer esta última mención. No pierdas de vista que los riesgos masivos que va a traer todo esto, porque si estamos tratando de escalar a esa velocidad, definitivamente también tenemos el riesgo de perder en esa misma dimensión. Existe un término científico para el crecimiento fuera de control en el cuerpo, haciendo la similitud que es el cáncer, que es cuando nuestras células empiezan a dividirse. Así igualmente cuando estamos pensando en un negocio y cuando estamos buscando crecer de manera acelerada, pues corremos también este riesgo de llevarlo a un exceso y de no parar en el momento en el que es necesario para reflexionar todos los cambios que hemos hecho y poder llegar al siguiente nivel. Y en este punto creo que esta frase de Mark Zuckerberg envuelve muy bien el consejo de cuándo tienes que detenerte, cuándo dejar de hacer este crecimiento relámpago y empezar a buscar esa meseta mucho más estable. Llegamos a un punto en el que nos estaba llevando más tiempo volver y corregir los errores y los problemas que el estar creando con la velocidad que estábamos ganando al ir más rápido. Así que cuando ya empezó a comerse el negocio a sí mismo, ten cuidado, aquí hay que poner un stop, hay que poner una pausa para poder repensar esas cosas que estábamos haciendo y que seguramente nos llevará a mejores resultados, hacer esta reflexión, ponerle una pausa un momento y luego seguir adelante con todo ese aprendizaje que hayas adquirido de este proceso. Así que si estás creando tu propia startup, no te olvides de ir a platzi.com slash startups porque ahí vas a encontrar la primera y además la más grande escuela de startups en español con un montón de aprendizajes que te van a servir para esto. Y ahora sí, te quiero recomendar los cursos de la semana. Esta semana lanzamos el curso de inglés para ventas y negocios. Como puedes ver, estamos lanzando muchísimo material especializado para que encuentres exactamente lo que tú necesitas. Si te dedicas al nicho de las ventas, si tienes clientes, definitivamente tienes que globalizar ese mercado. Es momento de practicar en inglés y este curso te va a servir muchísimo para eso. También te quiero recomendar el curso de introducción al dibujo de anatomía y figura humana. Como puedes ver, los cursos cada vez son más especializados, cada vez vas a encontrar exactamente lo que necesitas. Y tú sabes que para el diseño de videojuegos, para los motion graphics, necesitas poder crear a estas figuras humanas, pero necesitan verse reales, no como palitos y bolitas como esos que dibujábamos. Y entonces si quieres aprender cómo poder lograr este efecto, este es el curso al que tienes que ir. También te quiero recomendar el curso de análisis de negocios para ciencias de datos. Este es uno de mis cursos favoritos que se lanzó esta semana porque está lleno de conocimientos transversales. Por un lado, Machine Learning, pero también nos habla de cómo conocer mejor a nuestros clientes. De hecho, aquí estás viendo el proyecto de este curso, donde vamos a hacer un análisis de sentimientos, de todas las reseñas que nos están dejando para ver qué medidas estratégicas debería seguir nuestro negocio con base en esos datos. Así que te vas a divertir muchísimo en este curso. Y si tú estás llevando a ese negocio al siguiente nivel, este es uno de los cursos que te va a servir muchísimo, respaldado obviamente por la ciencia de datos. Y finalmente, el curso profesional de React Hooks. Este es un curso con uno de tus profesores favoritos aquí en Platzi, que es Oscar Barajas. No te lo puedes perder. Yo he visto a Oscar además hacer cosas con React proyectos aquí en Platzi súper rápido, de una manera súper eficiente. Entonces, si quieres aprender más de Oscar y sobre todo si quieres mejorar el uso de las hooks ahí en React, este es un curso que te va a servir muchísimo. Vamos a desarrollar una tienda online con un carrito de compras. Así que lo vas a poder llevar a un proyecto real. Y sobre todo, y recuerda, porque esta semana estamos celebrando la escuela de startups, vas a poder crear tu propio negocio o tu propio emprendimiento. Fue un placer estar aquí contigo y nos vemos el siguiente jueves.